¿Funcionaría The Office con Seth Rogen como uno de los personajes principales o eso hubiera arruinado la serie? La historia de la televisión y el cine podrían ser muy diferentes si estos actores hubieran superado estas audiciones. Luego de 50 sombras de Grey de E.L. James dominar a las ventas y el espíritu de la época de la cultura pop, convirtieron la lujuriosa serie de libros en una superproducción cinematográfica. Con todo el morbo de la historia, los papeles de Kristen Grey y Anastasia Steele necesitaban mucha desnudez y atrevimiento de los actores seleccionados para los papeles. Muchos intérpretes estaban dispuestos a desnudarse para la próxima franquicia de Hollywood. Las estrellas de Lindas Mentirosas, Lucy Hale, reveló a Associated Press que audicionó para el papel de Anastasia. Ella explicó, No eran escenas reales de la película, pero era un monólogo muy sexual, y en realidad ni siquiera sabía lo que estaba diciendo en la audición. Aunque el papel de Anastasia la terminó realizando Dakota Johnson, Hale agradeció la experiencia de la audición, ya que la obligó a salir de su zona de confort y a ponerse a prueba como intérprete. A veces ser actor es como cualquier otro trabajo, en el sentido de que si alguien es demasiado bueno en algo, nunca le ascenderán. Esa es la realidad que vivió John Krasinski por muchos años. Aunque el papel de Jim Halpert en The Office lo hiciera un actor conocido, también lo encasilló a ojos de muchos. No importaba lo que Krasinski intentara hacer, siempre se le veía como Jim. Pero en una aparición en el programa de The Alan D. Turner Show, reveló que tenía una oportunidad de presentarse a la audición para el papel de Steve Rogers en Capitán América, El Primer Vengador. Al principio, Krasinski bromeó diciendo que se apartó luego de que entrara Chris Hemsworth. Pero el actor reveló que tuvo la oportunidad de probarse el traje de Capitán América e hizo la mejor interpretación que pudo. Al final, los cineastas decidieron apostar por Chris Evans. Krasinski acabaría uniéndose al UCM cuando apareció como Reed Richards en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Robert Pattinson no pierde muchos papeles. Existe un chiste que dice que si él y Henry Cavill se presentaran a una audición para el mismo papel, Pattinson sería el elegido. Esto es cierto si se tiene en cuenta que, al parecer, Pattinson ganó a Cavill los papeles de Cedric Diggory en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, y Edward Cullen en Crepúsculo. Pero hay un director que decidió no contar con la magia de Pattinson en la producción de su película, optando en su lugar por cierto actor del UCM. En Scott Pilgrim vs. Los ex de la chica de sus sueños, Scott se enfrenta a siete exparejas de Ramona. Uno de ellos es el deportista Lucas Lee. En una retrospectiva de Vanity Fair de la película del 2010, el director Edgar Wright comentó que Pattinson audicionó para el papel de Lucas, pero Chris Evans fue el elegido. Dijo, Lo recuerdo perfectamente. También hizo una lectura mucho más intensa. Obviamente Robert es un actor increíble y alguien con quien me encantaría trabajar ahora, pero fue una toma muy diferente de la que hizo Chris. Por mucho tiempo, Jake Gyllenhaal fue visto como el hombre de Hollywood. Era considerado uno de los actores con más talento de su generación. Perdió papeles importantes por la sincronización y otros factores. Uno de los más importantes fue Spider-Man, cuando Tobey Maguire y Sonny se preguntaron si volvería a encarnar a Peter Parker en El Hombre Araña 2, Gyllenhaal se postuló para reemplazar a Maguire si el actor dejaba la película. Dijeron lo mismo del papel de Batman en el pasado, pero tuvo el mismo resultado. Pero hubo una audición que Gyllenhaal perdió, y probablemente fue para mejor. En su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el actor habló de la vez que audicionó para ser Frodo en El Señor de los Anillos. En un simpático relato de su audición, Gyllenhaal explicó cómo llegó casi sin conocimiento de lo que se supone que tenía que hacer. La lectura requería que el actor sacara el anillo único y reaccionara ante él, pero no hizo gran cosa y habló con su voz habitual. Según se dice, el director Peter Jackson le dijo que consiguiera nuevos agentes al terminar la audición. En el 2010, crecía la fama de Emma Stone. No era la actriz galardonada que es ahora, pero llamaba toda la atención gracias a sus interpretaciones en Zambaland, Un Rockero de Locura, y Super Cool. A pesar de todos los comentarios positivos hacia ella, no consiguió un papel en una película en la que quería participar, Alicia en el País de las Maravillas. En una entrevista con Variety, Stone y Timothy Chalamet comentaron los contratiempos que tuvieron en sus carreras. Cuando Chalamet reveló que no consiguió un papel en Miss Peregrine y los niños peculiares, Stone se sinceró sobre cómo ella también perdió la participación en una película de Tim Burton. Dijo, Tim Burton es una trituradora. Dios mío, hacer la audición para Alicia en el País de las Maravillas y no conseguir una película de Tim Burton es catastrófico. Aunque Stone no especificó para qué papel audicionó, probablemente fue para el personaje principal, Alicia, un papel que finalmente fue para Mia Wasikowska. La serie de Marvel, Iron Fist, no asombró a los espectadores. Criticaron el argumento y la falta de entrenamiento para la lucha demostrada por la estrella principal, Finn Jones. Pero cuando se estrenó la serie, hubo un momento destacado, el papel de Luis Tan como Zhou Cheng. Al ver su actuación, los fans creyeron que Tan debió ser elegido para el papel de Danny Rand, teniendo en cuenta que se presentó a la audición para ese papel. Pero la buena voluntad puso a Tan en la mira de Marvel Studios. Considerando lo pequeño que era el papel de Cheng, podría ser elegido para otro personaje en un proyecto posterior. La oportunidad llegó cuando se presentó a la audición para el papel principal de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos. En declaraciones a E.T., Tan reveló su decepción cuando no consiguió el papel. Aunque en un principio Tan se sintió decepcionado, no todo fueron malas noticias. Cuando esa puerta se cerró, otra se abrió, y le dio la bienvenida como el protagonista Cole Young en la película Mortal Kombat del 2021. Solo podemos imaginar a Emilia Clarke como The Nearest Targaryen, pero como en cualquier otra producción, hubo otras actrices que se presentaron en la audición. Una de ellas fue la estrella de WandaVision, Elizabeth Olsen. En una entrevista con Vulture, Olsen comentó, «Cuando empecé a trabajar, me presenté a todas las pruebas, porque me gusta hacerlas, y me presenté para que al hice. Lo olvidé. Fue la audición más incómoda que tuve». Olsen dijo que leyó una escena que aparecía hacia el final de la primera temporada de Juego de Tronos. En ese momento había incertidumbre sobre la dirección del acento de Daenerys, por lo que Olsen interpretó tanto la versión estadounidense como la británica para la audición. En su opinión, era muy terrible. Pero eso no le impidió convertirse en una fan de la serie, aunque no la eligieran para el papel. La versión de acción real de La Bella y la Bestia tiene un elenco lleno de estrellas. Uno de los más destacados es Luke Evans, que interpreta el papel del presumido Gastón. Ya sea cantando, bailando o peleándose, Evans se convierte en el contrincante perfecto. Pero antes de que Evans sea elegido para el papel, otro conocido actor británico estaba en la lista. Idris Elba reveló en una entrevista con Jess Cagle que él mismo llamó a los cineastas para solicitar una audición. Según explicó, Sinceramente me encantan los musicales. Audicioné para La Bella y la Bestia para Gastón. Llamé y dije, quiero participar. Así que en algún lugar tienen una cinta mía cantando. Elba es músico, así que a nadie le sorprendería que le gustara participar en un musical. Pero por desgracia, su interpretación de Gastón nunca tuvo la oportunidad de cobrar vida. Para muchos, Star Wars es una reliquia del cine. Todos quieren ser parte de su universo de alguna manera, y por eso tantos actores famosos hacen escenas cortas como Stormtroopers. Pero el que quería algo más era Michael B. Jordan. El actor reveló que hizo una audición para el papel de Finn en Star Wars El Despertar de la Fuerza, papel que finalmente se le dio a John Boyega. En declaraciones del programa Just for Variety with Mark Malkin, Jordan calificó su audición para Star Wars como la peor de su carrera. Como explicó, No podía concentrar mi cerebro hacia algún lado porque cuando estás leyendo estos proyectos de alto nivel nunca hay algo realmente específico en alguna parte. Todo es muy confuso, todo está en secreto. Leyéndolo, yo simplemente no podía conectarlo. No hay dudas de que fracasé. Al final, el 2015 fue un año atípico para Jordan. Mientras se posicionaba en la conciencia colectiva como el protagonista titular de Creed, también protagonizó como John Storm en el publicitado fracaso Los Cuatro Fantásticos. Quizás un papel secundario en Star Wars El Despertar de la Fuerza le ayudaría a calmar la molestia de la reacción de esta película. El papel de Batman es una oportunidad única. Cuando una nueva película del murciélago está a la vista, los rumores giran sobre quién está en consideración para el papel. Antes de que Ben Affleck sea protagonista en Batman vs. Superman, El origen de la justicia, de Zack Snyder, el actor y arte marcialista Scott Adkins audicionó para ser el protector de Ciudad Gótica. Un video de la audición de Adkins se filtró al público. En el clip, el actor británico recita frases de El Caballero de la Noche Asciende luciendo una barbilla, el aspecto icónico de su personaje Yuri Boyka de la serie de películas Undisputed. Aunque Adkins no consiguió el papel, su audición hizo que los fans hablaran de sus posibilidades. No se le consideraba un candidato serio, ya que en el momento del casting era solo un actor de serie B, pero tenía el físico y la destreza en las artes marciales para dar vida a Batman en la gran pantalla. Además, tiene un aspecto parecido con Affleck, algo que se parodia en su película Accident Man, Hitman's Holiday. Aunque Timothée Chalamet está en todas partes y acumula grandes papeles, tuvo varias audiciones fallidas cuando crecía en Hollywood. Igualmente, llamaba a todas las puertas adecuadas y era invitado a la conversación. En los premios de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles del 2018, Chalamet recibió muchos elogios por su actuación en Llámame por tu Nombre. Mientras recogía su premio, habló de cómo audicionó para Spider-Man de regreso a casa años atrás. Él explicó, Leí dos veces y salí sudando, con un pánico absoluto. Llamé a mi agente, Brian Schwarzstrom, y le dije, Brian, pensé mucho en esto y tengo que volver a presentarme a esa audición y leer otra vez. Intentando convencerlo de que no lo hiciera, Schwarzstrom contó la historia de cómo Sean Young se disfrazó de Gatúbela y se presentó en el estudio para intentar convencer a los responsables de Batman Regresa de que le dieran el papel. A Young no le salió bien, y fue una lección de lo que no se debe hacer en el mundo del espectáculo. Al final, Chalamet no consiguió el papel, y se lo dieron a Tom Holland. The Office es una de las comedias más queridas de todos los tiempos por su reparto. La química es muy alta y todos se complementan entre sí. Es el tipo de serie que nadie podría imaginar que se reiniciara sin la participación de los miembros del reparto original. Pero la serie no tuvo un escenario fácil de encontrar, donde las personas adecuadas se presentaron desde el principio. Hubo un importante proceso de casting en el que muchos actores se presentaron para los distintos papeles que se ofrecían. Una de las audiciones más llamativas fue la de Seth Rogen para el papel de Dwight Fruit. La audición de Rogen muestra un enfoque de Dwight diferente al que ofreció Rainn Wilson, sin menospreciar la sensibilidad cómica de Rogen, ya que es un actor y cómico consumado por derecho propio. Pero es difícil imaginar a alguien que no sea Wilson como Dwight. Según la audición de Rogen, sería más bien una versión pasivo-agresiva de Dwight. A diferencia del personaje muy agresivo de Wilson, que tenía tendencias maníacas. No hay duda de que los productores y el equipo de casting tomaron la decisión correcta. Scarlett Johansson es una de las actrices más destacadas del mundo. Puede protagonizar éxitos de taquilla, como las películas del UCM y dramas que le otorguen un Oscar como historia de un matrimonio. Johansson lleva actuando desde que era muy joven. Sus primeros papeles incluyen personajes en Un muchacho llamado Norte de 1994 y Mi pobre angelito 3 de 1997. Pero podía tener un mega éxito de taquilla en su carrera si los acontecimientos se desarrollaban de otra manera. Johansson se presentó al casting para el papel de Judy Shepard en Jumanji de Joe Johnston, pero finalmente eligieron a Kirsten Dunst, que estaba con suerte luego de entrevista con el vampiro y Mujercitas. Aunque Johansson tardó un poco más que Dunst en llegar a la élite de Hollywood, finalmente lo hizo en la década del 2000. Laura Dern reveló que Nicolas Cage la convenció para hablar con el director Steven Spielberg sobre Parque Jurásico. Consiguió el papel de la doctora Ellie Sadler, que volvió a interpretar en varias secuelas, pero no fue la única actriz a la que se propuso el papel. Desde entonces, salieron a la luz audiciones en las que se ve a actrices de la talla de Helen Hunt y Gwyneth Paltrow interpretando a Ellie. Es posible que Paltrow pensara que tenía el papel asegurado, ya que trabajó con Spielberg unos años antes interpretando a la versión más joven de Wendy Dowling en Hook. Por desgracia, para la actriz de Iron Man no sería así, pero fue Dern quien tuvo la oportunidad de oírte de esos molestos velociraptores en Parque Jurásico. Marea de fuego de Ron Howard tiene un reparto de lujo, Kurt Russell, William Baldwin, Jennifer Jason Leigh y Robert De Niro, pero estuvo cerca de tener a otro actor de renombre, Brad Pitt. Si él conseguía el papel, sería el salto hacia el ascenso a las altas esferas de Hollywood mucho antes. A principios de la década de 1990, Pitt ganó terreno con pequeños papeles siempre que podía, pero la oportunidad de presentarse al casting para el papel de Brian McCaffrey en Marea de Fuego le permitió pensar en algo más sustancioso. No era el único renombrado que competía por el papel. Las cintas de las audiciones revelaron que Robert Downey Jr. y Ken Reeves también audicionaron, pero Howard y su equipo se decidieron por Baldwin. Despistados lanzó a Alicia Silverstone al estrellato, y también presentó al mundo a Jeremy Sisto, que interpreta a Elton en la película. Tras el éxito de Despistados, el joven reparto era muy solicitado y las oportunidades empezaron a lloverles. Mientras Silverstone interpretaba a Batgirl en Batman & Robin de Joel Schumacher, Sisto tuvo la oportunidad de presentarse a una audición para el papel de Jack Dawson en Titanic, la sensible película de James Cameron de 1997. El papel de Jack recayó en Leonardo DiCaprio, pero se publicaron imágenes de la prueba de pantalla de Sisto con Kate Winslet. El actor no tuvo problemas en hablar de la experiencia cuando se le preguntó al respecto. Dijo Live with Kelly and Ryan, Luego de esa confesión, continuó explicando, Hice una prueba para el papel de Leonardo. Era algo grande, era un escenario completo, vestuario y maquillaje. Fue agobiante, tenía 19 años. Todos quieren ser Spider-Man. Cuando se presentó la oportunidad de interpretar al superhéroe de Marvel luego de que Sony decidiera reiniciar la franquicia en la década del 2010, todos los actores jóvenes quisieron conseguir una audición para el sorprendente Hombre Araña. Uno de los actores que quiso conseguir el papel fue Josh Hutcherson, protagonista de los Juegos del Hambre, y estuvo muy cerca de conseguir el papel. Luego de ser preseleccionado para el papel, Hutcherson habló con Entertainment Weekly de lo que significaba para él ser al menos un aspirante. Dijo, Es sorprendente que me pongan en esa lista corta con las personas que están. Creo que es genial que los medios de comunicación me consideren en la misma categoría que a todas esas personas. Es todo un privilegio. Finalmente, Andrew Garfield fue elegido para el papel de el sorprendente Hombre Araña, pero la prueba de pantalla de Hutcherson se filtró en internet, mostrando su versión de Peter Parker combatiendo con un grupo de asaltantes. Es una presentación estupenda y emocionante que demuestra que también habría sido una excelente opción para el papel. A Baba Dunkirk se le conoce como el abogado Saul Goodman de Breaking Bad y Better Call Saul. Empezó su carrera en la comedia televisiva escribiendo y protagonizando programas como Mr. Show y The Ben Stiller Show. Cuando The Office buscaba actores para interpretar el papel protagónico de Michael Scott, Odenkirk se presentó a la audición para el papel y fue tomado muy en serio como candidato. Cuando se presentó la comedia de situación a la NBC, Odenkirk fue presentado como Michael, pero los productores aún deseaban que su principal elección, Steve Carell, estuviera disponible. La suerte quiso que la serie de Carell, Come to Papa, fuera cancelada, y el actor pudo obtener el papel de Michael. Pero esto no hizo que se resintiera mucho, ya que Odenkirk llegó a aparecer en la novena temporada de The Office interpretando a Mark Franks como una nueva versión del personaje de Michael.